hola hola yo soy selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi vídeo mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que me he venido a encontrar un super lugar en metro centro san salvador y en frente de dollar city ustedes pueden encontrar todo lo que hoy van a ser viendo de los juegos mecánicos y Miren, lo genial de todo es que es una super alternativa si de repente no puedes ir a Silverland y poder llevar a tus niños o inclusive ir a disfrutar de repente están los carros chocones que se yo, es una buenísima alternativa que aquí en MetroCentro tienen porque estoy súper admirada de ver que hay una cantidad bastante grande, yo se los voy a ir mostrando y bueno les quiero mencionar una cosa, estoy viendo un Minita Gada, es que está bien hermoso, miren este Minita Gada o sea es bien pequeñito y todo pero es que se ve súper gracioso, miren aquí está el Minita Gada casi casi todos los juegos he visto que son pues para los niños ahí cuál era el Minita Gada, así es el Minita Gada, miren, pero le hace fuerte aunque no crean qué chistoso, es lo mejor, te hizo la niña bien emocionada, lo bueno que no se está golpeando porque, o sea, normalmente se ve que los Tagadas son bruscos, este es exclusivo para niños bueno yo creo que él incluso es el papá de la niña, entonces para que no se subiera sola creo que le está haciendo barra no sé si uno se puede subir, ay no, eso está súper chivo, bueno, les voy a seguir mostrando, aquí hay para que brinquen los niños, miren está súper bonito, dios santo, ay no, ese Tagada sí que está bien gracioso, como que soy yo de chiquitita chiquitita, en toda esta área ustedes también van a encontrar no solamente juegos mecánicos sino que también van a estar encontrando, por ejemplo, popcorn, aquí algodoncito, que comer de todo por aquí les voy a grabar un poquito de los juegos que hay aquí también, pero si no hablas porque hay música oigan, miren qué chivo, este payaso, o sea, es el basurero me gusta, bueno, ya está ni siquiera hablando zapado, miren, hasta el barquito, barco pirata me gusta, bueno, ya está ni siquiera aquí es donde comprar sus tickets, por ejemplo, los carros chocones cuesta 3 dólares, pagaba pequeño 2 dólares, carros salmonitos 2 dólares bueno, si se fijan, nada se pasa de los 3 dólares, solo los carros chocones cuestan 3, lo demás ya cuesta 2 dólares ay, aquí está el gusanito, gusanito, vamos a grabar el gusanito, esperense es que hay muchos, incluso ahí hay otro gusanito, ya voy a grabarles todo lo que haga por ahí hay unos carros chocones y miren que aquí hay otros carros chocones entonces, lo que les puedo mencionar es que, o sea, está bien chivo porque si de repente no puedes ir hasta Sibarland, si puedes venirte a dar un buen paseíto y de paso te comes algo, o bueno, no, primero subite a las ruedas porque, a los juegos mecánicos, porque si no después, pues causaron accidentes y comes antes incluso me gusta como los hermanos, hasta hay unos camellos aquí, aquí unos elefantes esto es súper genial, o sea, la temática que tiene, me gusta allá se hace asemejar como que literal pasas por un túnel bien chivo aquí bien chivo, la verdad hola gusanito, miren las personas van felices no hay edad para subir sarcusianito oigan, no hay edad ay jesucristo se fueron hoy van para arriba ahí les se vio feo jesucristo esta bajada a mi me mata oigan, la gente hasta grita, no ahí viene, ahí viene está súper chivo por acá, miren, acá hay otro espacio otro puestecito donde puedes estar comprando nachitos, popcorn también tienen algodoncito bebidas, que no deben de faltar más que todo en este solazo bárbaro que de repente hacen y yo la verdad que les puedo decir, yo veo un poco solo porque en realidad el sol, gracias a Dios está cubriéndose por una nube pero es que hace un rato que yo empecé a grabarles Cristo, eso estaba, que yo no aguantaba hasta eso estaba caliente mi cabeza porque estaba muy fuerte yo dije, seguramente las personas no están viniendo porque el sol está demasiado fuerte entonces vine y pregunté si estaban funcionando, si todo normal me dijeron que sí que el detalle del por qué no estaban funcionando todas es porque la mayoría de personas espera que ya por la tarde noche comience con todo porque no hay sol entonces eso es un punto a favor le voy a seguir mostrando los juegos mecánicos que aquí hay miren, acaba de empezar este juego y yo no sé cómo le van a hacer pero le hacen bien chistoso o sea, literal, dan la vuelta vuelta gato ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! me voy a cruzar entonces les voy a mostrar todo lo que hay por aquí de juegos mecánicos hay aquí de verdad que mucho por comprar si de repente compras dulces hay para escoger bueno miren al cruzarse la calle justamente dentro del mismo metro centro si se fijan acá incluso hay un parqueo allá está para poder ingresar de metro centro acá en san salvador quiero decirles que sólo te cruzas y ya están armando los otros juegos mecánicos y lo chido es que o sea literal está bien completo porque hasta tiene el gusanito también tiene carrusel y allá no puede faltar por ejemplo el barquito y hay unos que literal dan vuelta tan horrible que están hasta allá que se llama tornado jesucristo y los carros chocones estos carros chocones también los están armando así que mi gente prácticamente yo creo que no no hay duda de que para estas fiestas a bocinas si no puedes ir a ciberland puedes venirte para acá y claro hasta puedes si de repente venís a hacer algún mandadito metro centro y traes a tus pequeñitos mira de una te queda súper fácil para que ellos también se lleven un poquito de aventura todavía están haciendo algunas pruebas ya vi estas ruedas que ustedes ven aquí o juegos mecánicos justamente son de playland park y las que están de aquel lado de este costado ya son los de game spot y resulta que o sea no son los mismos y resulta que o sea tienes unos juegos bien atractivos y lo genial es que te llevas una experiencia súper chiva porque yo por ejemplo en algunos carritos tipo carritos que están ahí que dan vuelta jesús yo no sé cómo la gente puede pagar para sufrir en mi caso como yo ya tuve vértigo cuando después de la operación ya no quiero volver a vivir a esto ya no quiero saber qué se siente yo eso no no lo puedo olvidar o sea literal quede traumada pero bueno voy a dar una vueltecita por ahí para seguirles mostrando porque quiero ver qué más hay aparte del tornado aparte de los juegos de los carros chocones gusanito barco y carrusel vamos a ver si encontramos algo más o solamente de esos hay se fijan justamente viene el pulpo y esos son los juegos mecánicos que encontrás por acá bueno yo me voy despidiendo de este vídeo hay hay cristo y viene el agua espérense hay en el agua yo ya me voy despidiendo de este vídeo ahí viene el agua vigente miren si ustedes de repente vieron ahí como que unos clips que no escuchaba mucho es porque había demasiada música entonces cristo se vino el agua entonces eso influyó mucho a que no vivieran como que el ambiente así como está en realidad pero miren ya todo mundo corriendo porque de repente se vino el agua pero mi gente gracias por haber visto este vídeo y yo aquí te dejo esta súper recomendación que la verdad que me parece muy genial que justamente también acá en metro centro puedas encontrar juegos mecánicos en santa ana me acuerdo que así fue y es súper chivo la verdad porque yo creo que lo más genial es eso llevar a tus chiquitines a que se diviertan así que pues nada gracias por dejar tu bonito like por compartir este vídeo y sobre todo por dejarme un comentario porque yo les voy a estar dando un corazón nos vemos en el próximo vídeo